Es un nuevo convenio de colaboración donde muestra claramente que la Diputación se vuelve a involucrar en cuestiones que no son de su competencia pero que sí queremos formar parte de la vida de la gente y la mejor forma de formar parte de la vida de la gente es colaborando con las distintas instituciones en aquello que les puede hacer más feliz. Y en este sentido se nos planteó por parte de la Junta de Extremadura un convenio donde las diputaciones, en el caso de la de Badajoz, aportábamos 3.600.000 euros en distintos años pues para mejorar, reformar o ampliar, como es el caso de Fregenal de la Sierra, que prácticamente son 2.500.000 lo que conlleva esa actuación. De lo que se trata no es ni más ni menos que seguir tupiendo la red de servicios residenciales con el objetivo de que los ciudadanos y ciudadanas no tengan que desarraigarse. Es verdad que no se puede hacer una residencia en cada municipio si queremos tener residencias verdaderamente sostenibles en el tiempo y que además no arruinen a los ayuntamientos, pero también es cierto que hay que crear una red que a cada ciudadano no le caiga lo suficientemente lejos como para que sea un problema de desarraigo con el resto de sus familias. Así que muy contento porque de esta forma la Diputación sigue haciendo región, como siempre hemos creído que se debe hacer desde las provincias. Es una muestra más que la colaboración institucional impulsa la felicidad de la gente y en ese sentido este acuerdo que afecta a varios ayuntamientos también les hace feliz a los alcaldes, que yo sé lo que sienten cuando hay una consecución que uno tiene en su programa electoral o que sueña en definitiva que sus vecinos disfruten. La Diputación de Badajoz cumplió, planteó, incluso con las dificultades que hubo y los obstáculos que no fueron pocos. Quedamos que la Junta de Extremadura se quedaba aproximadamente el 50% del hospital, que es la parte que se ha cedido y de esa cuestión ya se lo tiene que preguntar el consejero de Sanidad, ya es algo que me trasciende, me trasciende en la información y también en la responsabilidad que cero. A mí me hubiera gustado y yo lo he dicho siempre y en su día también se lo trasladé al consejero que con el hospital no se hubiera hecho política, la hizo mucha gente, especialmente el anterior alcalde, que la política, mejor dicho, que no se hiciera politiqueo porque lo que teníamos que haber hecho es la política que ha resultado ser beneficiosa como el centro vivo que actualmente se disfruta y creo que hubieran sido otras actividades las que hubieran generado mayor riqueza, pero lo hecho, hecho está, lo pactado, pactado está y cada uno ahora lo que debe es cumplir con el compromiso para que se haga realidad.